Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Karen Daniela de Osano García en el video de hoy. Quiero decir que el abuelito Rodolfo Rubén nos mandó un saludo a Xiomara y a mí en un video que dice hace dos días que se llama La Leyenda de la Princesa, chicos. Y entonces tiene otro nombre, chicos, pero La Leyenda de la Princesa nos mandó unos saludos al frente del video, chicos, porque les voy a contar, Xiomara Vigno, Karen, no me lo creo, el abuelito nos mandó un saludo y como Xiomara y yo somos muy fans del abuelito Rodolfo Rubén, entonces yo vi y entonces ahí decía y les mando un saludo a las hermanitas Xiomara y Karen de Colombia, chicos, en serio, no me lo creo, chicos. Y quiero que escriban en el stem, en su YouTube, Rodolfo Rubén y ahí les va a aparecer el canal de él. Bueno, él tiene otro apodo como otro nombre, Rodolfo Rubén como balones o algo, chicos, pero escriban Rodolfo Rubén y ahí les va a aparecer el canal de él. Él tiene un millón de seguidores, chicos, de suscriptores y métanse en el video que dice hace dos días. Bueno, ¿ustedes cómo van a ver el video? Mañana, porque ahora es de noche, entonces, chicos, ahí les va a aparecer tres días, pero ahora aparecen dos días, chicos, y entonces en el video que diga La Leyenda de la Princesa. Bueno, esa tenía otro nombre como La Leyenda de la Princesa, Afalena, así, chicos, pero yo les digo La Leyenda de la Princesa, chicos. Quiero que vayan a ver el video. Haremos yo más de un video mañana mostrándoles cómo fue que hoy nos saludó, chicos. Bueno, quiero que vayan al video, chicos. Bye, bye, chicos, que les vayamos muy bien. Era para decirles esa información, chicos. Quiero que vayan al canal de Rolfo Rubén y entonces métanse al canal de él. Él tiene un millón de seguidores, chicos. Y entonces quiero que se metan en el video que dice La Leyenda de la Princesa. Y entonces se meten y entonces esperan un momentico donde él diga vamos a saludar a las personas y ella les va a decir de últimas y el último comentario. Se los mando a los últimos saludos a las hermanitas Xiomara y Karen de Colombia. Bueno, chicos. Bueno, chicos, era para informarles eso. Que les vaya muy bien. Bye, bye, chicos. Bye, bye, chicos. Los quiero mucho. Bye, bye. Bye, bye.